Gracias. 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 Se mejora sustancialmente la recogida selectiva en San Sebastián que se hace a través de lo que se llama contenedores inteligentes y que eso supone que se van a instalar sensores de ocupación de esos contenedores en 170 nuevos contenedores que va a poner a disposición el Ayuntamiento de San Sebastián en determinados barrios. En este caso va a ser en Ayete y en Alfa. La anterior experiencia fue en Amara y Gros y lo que estamos buscando es que buscando tipologías diferentes de barrios y de zonas si se ratifican los datos que hemos obtenido en la experiencia anterior. Hay que poner la tecnología al servicio de una gestión pública avanzada en este caso unido no solamente a la logística en la recogida de residuos y la mejora de la eficiencia de los recursos sino también en la mejora de la gestión medioambiental y lucha contra el cambio climático. Siempre hemos dicho que en este ámbito los pequeños gestos o los gestos diarios tienen muchísima importancia y esto es parte de ellos. Una reducción significativa en las emisiones de CO2 y una mejora en los ruidos que soportan nuestros conciudadanos pues justifican sobradamente que hagamos este tipo de actividades y que en el futuro en vez de ser experiencias innovadoras y puntuales lleguen a ser precisamente la gestión ordinaria en este ámbito. Y yo aquí lo voy a dejar y agradecerle una vez más a Marisol su predisposición y ya le doy el paso a ella para que explique lo que ha supuesto para el Ayuntamiento de San Sebastián en la experiencia anterior y también lo que supone, entiendo yo, que ella mejor que yo sabe lo que va a suponer una experiencia de este tipo. Marisol. Mila esker, José Ignacio. Plazer bat da etxe honetara berriro itzultzea. Eta gainera zure departamentuarekin ba konbenioa hau sinatzea. Zeren bai ingurumen departamentua, diputazioa eta baita gune publikoen departamentua udaletxean, bat egiten dugu ba politika berdinarekin. Eta aldaketa klimatikoaren aurka egin behar diren egin beharrak bueno ba aurrera jartzeko eta kasu honetan donostian ba birtziklapen tasak igotzeko eta ondakinen ba kudeak eta alik eta oberen eta era efizientean egiteko aurrera pausoak ematea. Eta bigarren esperientzi hau bide horretan dihoa. José Ignacio kesan duen bezala, eunda irurogeita mar eduki ontsia dimentsu berri izango ditugu martxan, esperientzi horretan, esperientzi horretan grose eta maran egintzen eta aurten aiete eta altzan. Eta certan datzan esperientzi hau? Bueno, pues como decía, para mi es un placer volver a esta casa y volver además de la mano de un convenio firmado con el Departamento de Medio Ambiente, de la Diputación y de la mano del diputado y amigo José Ignacio Asensio. Dato, de la Diputación, en este caso, el Departamento como el Ayuntamiento, desde el área de espacios públicos, compartimos los mismos objetivos de lucha contra el cambio climático, de políticas de mayor eficiencia en la recogida selectiva de residuos en el reciclaje y en la economía circular. En ese sentido, este convenio viene a ratificar esa estrategia compartida. Como él bien ha explicado, comenzó el año pasado en dos barrios, en Gros y en Amara, y gracias a este convenio que hemos firmado hoy se extiende esta experiencia de contenedores inteligentes a otros dos barrios, a Ayete y a Alza, que tienen dos tipologías diferentes y por eso los hemos escogido. En Alza hay una grandísima concentración de población en poco espacio y, al contrario, en Ayete, en mucho espacio hay una dispersión mayor, con lo cual nos van a dar informaciones muy interesantes. ¿Y para qué? Estos chips inteligentes se ponen en los contenedores y lo que hacen es darnos información del nivel de llenado de los contenedores. Con lo cual, sabemos si esos contenedores están muy llenos y necesitan efectivamente ser recogidos o si están todavía no tan llenos, medio llenos, poco llenos, con lo cual podemos graduar el nivel de recogida. Si están poco llenos, no pasa, no tiene por qué pasar el camión, con lo cual reducimos el nivel de contaminación provocado por los camiones y lo que también es, no sé si más o por lo menos tan importante, reducimos las molestias, el nivel de ruido que todavía los camiones de recogida de basura producen al vecindario. Con lo cual, matamos de alguna manera dos pájaros de un tiro, ¿no? Reducimos el nivel de emisiones porque los camiones no tienen por qué realizar sus recorridos diariamente si así nos lo dice el nivel de llenado del contenedor y, por otra parte, reducimos los ruidos y las molestias, la contaminación acústica que siguen produciendo estos camiones. En ese sentido, esta iniciativa compartida entre la Diputación Foral y el Ayuntamiento de San Sebastián tiene también otra derivada que creo que hay que tener en cuenta y es que vamos avanzando en San Sebastián como Smart City y en ciudad que aplica las nuevas tecnologías para una gestión más eficiente de los servicios públicos y, en este caso, de la recogida de basura, de la recogida selectiva del resto, de los contenedores de resto, ¿no? Y por eso estamos hablando también de esa economía circular y de esa manera más eficiente, que es lo que todos compartimos, de gestionar los servicios públicos. Y creo, además, José Ignacio, que en esta ocasión también damos un pasito más porque la tecnología que vosotros aplicáis en los chips es una tecnología solar. En la primera experiencia piloto no era así, pero ahora, de alguna manera, y tú lo puedes explicar mejor, ¿no? Es muy simple. La carga de las baterías se va a hacer con in situ y con placas solares. Antes había que sustituirlas o recargarlas de forma más tradicional, digamos, pero en este caso también damos un paso más y es que la recarga de las baterías que alimentan esos sensores va a ser solar, con placas solares, lo cual pues… ¿Pero está la placa en el contenedor o se lleva a una placa? No, tiene la placa en el contenedor. Sí, sí, sí. Como habéis visto en algún caso con las parolas o habréis podido ver en algún otro sitio, como habéis visto con algunas señales de tráfico, etcétera, ¿no? Habéis visto que están las placas, pues bueno, en este caso serán seguramente más pequeñas, pero lo vamos a poner así. Lo que decíamos antes, que las tecnologías tienen que estar al servicio de la mejora de los servicios públicos y en este caso, pues, un pasito más y va a ser absolutamente sostenible, ¿no? Mágica palabra, pero que en este caso es de aplicación 100%. Es un poco lo que también queríamos destacar, es un poco lo que decía Marisol. Y en ese sentido, esta aplicación de tecnología inteligente y sostenible tiene unas cifras de ahorros reales. Y en ese sentido, con la experiencia del año pasado, en los barrios de Amara y de Gros, si lo extrapolásemos a todo San Sebastián, cabría estimar un ahorro anual de más de 400.000 euros. Y lo que también es muy importante, se reduciría el consumo de combustible y con ello las emisiones de CO2 en 6,5 toneladas, que es una cifra muy, muy importante, mitigando así, bueno, pues, o ayudando a mitigar los efectos del cambio climático. Y se disminuiría también la contaminación acústica de la recogida de basura, además, que se produce en horario nocturno, pues, también se mitigaría en una cifra muy, muy importante. Y desde luego todo esto redundaría en una disminución de los costes de gestión de la recogida. Con lo cual, las traducciones, no solo a nivel medioambiental, sino también las traducciones en la eficiencia económica, son evidentes y por eso agradecemos a la Diputación Foral de Guipúzcoa y al Departamento de Medio Ambiente, pues, esta colaboración que esperemos podamos seguir extendiendo a otros barrios de San Sebastián, porque, como digo, el objetivo compartido es el mismo. Mejorar la eficiencia, mejorar la recogida selectiva, incrementar los niveles de reciclaje y, en este caso, hacer de San Sebastián una ciudad más sostenible. Gracias, José Ignacio. Es que el caso, Zuri. Sí, sí. O sea, el programa piloto que se hizo el año pasado en esos barrios generó cambios en la recogida, o sea, ¿se aplicó que vaya menos el camión y tal o solamente se estudiaron los datos? No, no. Supuso un cambio en algún caso. Yo ahora no sé darte los datos exactos de qué cambios fueron concretamente, pero, efectivamente, supuso un rato de conocimiento importante. Es verdad que cambiar rutas y frecuencias en la recogida de los residuos no es fácil, pero sí es verdad que la información es importante. No solamente las rutas y las frecuencias, y a ver si estoy capaz de explicarlo sencillamente, también en la propia distribución de los contenedores. Quiero decir, si tú tienes una calle totalmente saturada y las dos que son colindantes las tienes a media ocupación, pues una ruta, como se organiza normalmente, pasa por todas las calles contiguas. Pues efectivamente la distribución de los contenedores también ha supuesto que se haya modificado. La información que se obtiene con un sistema de este tipo es enorme, enorme porque no solamente ves el comportamiento de la ciudadanía, sino también ves cómo es el volumen y cómo es el comportamiento y dónde tienes que poner las islas concretas y cómo optimizas la propia distribución. Aquí no lo hemos citado, pero básicamente al modificar la distribución de los contenedores y modificas también las rutas y las frecuencias, y eso te da una recogida mucho más óptima. No es lo mismo, podéis entender que tú veas, cuando haces una ruta de forma tradicional, pues hay contenedores que están al 20%, otros que están al 80% y otros que están tal. Claro, lo que hay que procurar es que si haces una buena distribución de contenedores, lo que haces es que la recogida sea mucho más homogénea y mucho más eficaz. Al final vas a recoger la misma cantidad de residuo, pero en vez de pasar, por decir algo, cinco veces a la semana, pues igual te evitas pasar una vez, que no es poco. Y sabéis además que en la gestión de residuos, siempre lo decimos, pero aquí esto es una prueba evidente que es así, la gestión de residuos, el factor más contaminante es la recogida, es el transporte asociado a la recogida. Y aquí se han obtenido, las estimaciones que se han hecho son reales, quiero decir que están basados en datos y en modificaciones que se han producido. Es verdad que las modificaciones no se pueden hacer de un día para otro, pero es verdad también que la información que obtienes con un sistema de este tipo es magnífico. Si no, si no es vera estadística o es... Es que había como dos cosas, ¿no? Una, la concentración de los contenedores en determinados sitios y otra, el llenado. Por eso preguntaba, a ver si ya realmente se aplicó algún cambio, me decís que sí. Sí, sí, yo ahora no sé decirte concretamente qué cambios ha habido, pero me acuerdo perfectamente que la rueda de prensa que dimos con Ernesto Gasco hace un año, creo que incluso en algún caso dio alguna información, pero yo ahora no recuerdo efectivamente, pero es verdad que lo ha dado. Y ahora, si es importante y por qué se han elegido, bueno, por qué los ha elegido el Ayuntamiento de San Sebastián, que lo ha explicado bien Marisol, pero es importante que vayamos a tipologías diferenciadas, ¿no?, de barrios diferentes, porque antes, al ser, en el caso anterior, eran Ros y Amara, sí. Entonces, Ros y Amara, pues hombre, no es que sean exactamente iguales, pero puede tener una tipología de, bueno, pues parecida, ¿no?, como zonas urbanas, evidentemente, Ayete y Alzano. La edificación es mucho más vertical en un sitio que en otro, la dispersión es mucho mayor, como bien ha explicado Marisol, en un sitio que en otro, en fin, ese tipo de factores, pero si se produce un comportamiento o unos resultados parecidos, pues nos va a indicar muy significativamente, y si no los produce, también nos dirá cuáles se parecen más a unos, ¿no?, el comportamiento de Alza o de, ¿no?, comparativamente con Amara o con Ros o cómo es el hilo de Ayete lo mismo, ¿no? Eso nos va a dar muchísima información. Y eso, evidentemente, y los ahorros son reales, efectivamente. Luego ya las políticas de Smart City y tal, que decía, Marisol, yo ahí no me meto, pero efectivamente, la información que obtienes, eso es hacer una política sostenible, ¿no?, y una utilización de los recursos eficiente. No me sé el presupuesto de recogida de residuos de San Sebastián, pero es un presupuesto muy significativo, ¿eh?, muy significativo. Y toda la información que se obtenga ahí, ya de punto de vista económico y de punto de vista medioambiental, pues las ventajas son evidentes, vaya. Gracias. 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 Gracias.